El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó los resultados de la encuesta satélite del trabajo no remunerado en los hogares de México 2022. Su finalidad es proveer información acerca del valor económico del trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados. Esta publicación permite dimensionar la aportación de los hogares, en particular de las mujeres, al bienestar de la sociedad. El valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalen México al 24.3% del PIB nacional y las mujeres aportan casi tres cuartas partes de ello, lo que representa 2.6 veces más valor económico que los hombres según el estudio publicado este 23 de noviembre. Las tareas del hogar representaron en 2022 un monto de 7.2 billones de pesos. En ellas, las mujeres contribuyeron con 72% y los hombres un 28%. Aunque del universo de personas que realizan tareas del hogar, un 52.8% son mujeres y un 47.2% hombres, ellas realizan el 73.4% de las tareas totales del hogar y el 72.2% de valor económico de estas labores. Además, el estudio reveló que las mujeres dedican el 63.4% de sus horas de trabajo a labores domésticas y de cuidados y en los hombres son un 26.9%. El estudio reveló que cada mujer realizó trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalente a 77.192 pesos anuales. Cada hombre realizó actividades similares por un monto promedio de 31.844 pesos. En lo que se refiere al valor económico por persona, este registró un promedio de 55.783 pesos. De acuerdo a las diversas actividades mostradas, los cuidados y apoyo contribuyeron con 24.9% del valor económico total y la limpieza y mantenimiento de la vivienda con 23.7%, seguido de labores de alimentación con 22.6%, compras de administración del hogar con 11.6%, la ayuda a otros hogares y trabajo voluntario con un 8.9% y la limpieza y cuidado de la ropa y calzado con 8.2%. El valor del trabajo no remunerado de cada entidad federativa respecto del PIB que generaron arroja que las entidades en las que se representaron los niveles más altos fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas. Durango ocupa el onceavo lugar en esta tabla. El trabajo no remunerado de los hogares como porcentaje del PIB nacional fue superior al de las actividades económicas como la industria manufacturera, el comercio y los servicios educativos, así lo reveló el INEGI. En conclusión y en comparación con otros años, el valor de trabajo del hogar respecto al PIB fue menor al 24.7% del 2021 y al 26% del 2020, el primer año de la pandemia de COVID-19, pero fue mayor al 21.7% del 2019. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para Notigrán TV, Fabiola Nevarez.